En línea está con nosotros Lucas Ross, Secretario Municipal de Infraestructura. Lucas, buen día. ¿Cómo estás? Fernando y Pablo de este lado. ¿Qué tal? Fernando, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. Un placer. Lucas, bueno, vamos a hablar un poquitito de las obras que se vienen para la capital puntana. Estas obras millonarias, obviamente, que ya anunció el gobierno provincial, que tienen que ver, obviamente, con lo que es principalmente la obra de circunferación. Sí, así es. La verdad que muy contentos. Esta es uno de los primeros llamados de varias obras que se van a hacer en la ciudad. Como decía el gobernador, la verdad que es un reconocimiento a los intendentes, al pueblo en sí, porque no nos olvidemos el efecto multivindicador que tiene la obra pública, tanto como generadora de recursos en mano de obra directa, en mano de obra indirecta, en todo lo que es la economía, lo que ayuda. Y bueno, de esa forma el gobierno, de forma muy inteligente, ha planteado a los intendentes este tema de lo que era la deuda de la nación con la provincia, que se pagaron con bonos, que tenían vencimientos dispares, se tomaron la decisión de adelantar esos fondos, en que cada uno de los municipios pudiera solicitar obras, y a su vez también el gobierno decidiendo y pensando también en otras obras que se iban a necesitar y que se iban a dar con los intendentes. Bueno, este es lo que me da ayer que se vio esta firma de más de 5.000 millones de pesos en obra, que la verdad muy contentos y son obras súper necesarias para la ciudad y la provincia. Sin duda. Lucas, en este caso, me imagino que se ha hablado con el intendente, ¿no? Y demás, ¿ya tienen en mente qué obras se pueden llegar a realizar y demás? Mirá, nosotros hemos presentado aproximadamente los 22 proyectos a la provincia por este tema. Nosotros vimos ahí una de ellas, la que se firmó ayer, que es lo que es puesta en valor de la calle Río Bamba, en una calle, calle, avenida, allá, que es súper importante, con un cambio radical en la misma, ¿no? Pensamos en lo que es ponerle veredas donde no las hay, que hay muchísimos lugares de distintos tamaños, o sea, de distintos anchos, desde un metro sesenta hasta de tres metros, no es pavimentar, la verdad que es una intervención muy importante y muy necesaria, que es un acceso a la ciudad y son lugares que tienen muchísimo tránsito, tanto peatonal como vehicular, y bueno, esa es una de tantas, pero también no nos olvidemos las otras obras. Hay una obra muy importante que se firmó ayer, que es lo que es la planta potabilizadora nueva, la que va a estar al lado de la maternidad. Le decimos que esa planta está pensada para abastecer a 45.000 ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, y eso va a destestresar el sistema también, en lo que es en el tour, o sea, que es una obra muy bien pensada, muy inteligentemente, o sea, diagramada, pero son obras muy, muy importantes. Nosotros hemos 22, como te digo. Hemos empezado ahora y vamos a seguir. Lucas, teniendo en cuenta esto, a ver, el trabajo genuino y la mano de obra que presenta y representa para la capital puntana, para el pueblo puntano, porque, a ver, según tengo entendido, una de las condiciones para las empresas es que todo lo que se pueda, a excepto de lo que no se consiga, sea contratado en la provincia y en el caso de las obras en San Luis, en la capital. Exactamente, es así, está pensado de esa forma, obviamente que en materiales no conocemos que en algunos casos no se pueden conseguir acá, y bueno, se le solicita que sea de la ciudad, de la provincia, y en el último de los casos, que tenga que recurrir fuera de la provincia, bueno, pero que la mano de obra también sea local, ¿no es cierto? Lucas, hacía referencia que, bueno, que ya han comenzado algunas obras, hiciste referencia a lo de ayer. ¿Las próximas ya tienen plazos, tienen fechas, o irá en base a los condicionamientos? Mira, se van a ir aluditando en este momento, porque lo que nosotros vamos haciendo es teniendo un feedback con provincia, que la verdad que es muy bueno trabajar de esta manera, porque nosotros vamos pensando la obra, el intendente va pensando la obra que se necesita, nosotros la plasmamos en un proyecto, se lo enviamos a provincia, provincia lo releva, hacemos un pequeño feedback, y nos ponemos de acuerdo. El intendente ya ha firmado otras adendas, así como el que restica de Río Bamba, está firmada la adenda de lo que es la Sucre, el presidente Perón y el Franco Pastores, caídos en Malvinas, el barrio, lo que es la plaza, esa plaza grande que está en los de Estelantía, que son como cinco cuadras, que suele estar en el día en tres, esas son de las que se han firmado adendas, que están saliendo ahora a la brevedad, y que ya estamos siguiendo trabajando en conjunto con la provincia para las otras que quedan, ¿no? Bien. Lucas, o sea, al menos hasta fin de año veremos obras, o el cartelito, cuidado, estamos trabajando, al menos hasta fin de año. No, no, al menos no, a fin de año, el año que viene, en el 2023, el intendente está pensando, también como decía el gobernador, no podemos pensar solamente en nuestra época de gestión, estamos pensando en obras para el futuro, para lo que son los próximos, en lo que es la tienda 2030, ¿cierto? Se vienen años de mucho trabajo, ¿no? Muchísimo. Gracias a Dios, un plan como decía recién, reactivar la economía, a través de la obra pública, lo que ellos quieran, activar y salir de esta situación, de esta pandemia, que es tanto lastimado a la ciudad, a la provincia, al país, al mundo. Entonces, bueno, de esta forma, con mucho trabajo, muchas obras, muy contentos porque sabemos lo que es la multiplicación de recursos que genera esto. Lucas, te meto específicamente en la planta potabilizadora de la zona norte, ¿ya hay plazos estipulados con respecto a esto? Mirá, el plazo de lo que es la realización de la obra, no me lo acuerdo exacto, pero... Si me lo hago un segundo... Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Obviamente... Cuando lo tengo acá, justo estoy en... No estoy en la esquina, pero... No hay drama, no hay drama. Pero sí es una obra que pensamos que son de 980 millones de pesos, ¿no? Claro, claro. Creo que el plazo era una y media, aproximadamente. Bien, bien, bien. ¿Que ya se va a comenzar pronto o ya se comenzaron los trabajos de hoy? Sí, lo que se firmó ayer es el decreto de llamada licitación. O sea, ahí se van a presentar los oferentes y ahí se va a adjudicar. Pero la idea es que se hagan los procedimientos administrativos de forma expedita para poder adjudicar y empezar con la obra en forma indirecta. Teniendo en cuenta los plazos, Lucas, dentro de un mes, mes y medio como mucho, ya veremos personal trabajando allí. Sí, esa es mi idea. Bien. Gracias, Lucas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Un saludo. Un saludo.